Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a la pantalla del 9. Esto es Mejor de Noche, temas a tocar en la jornada de hoy, situación contradictoria, crítica, están viendo la quema de barbijos de un grupo en el obelisco, la reapertura de los bares ha generado muchísima inquietud en el sector de la salud, en el sector de los terapistas que no dan abasto, por otro lado la gente estaba con deseos y con ganas de salir, por supuesto de manera desmedida, como ocurrió también cuando fue el primer día de los runners, mucha gente, un exceso, digamos, como somos un poco los argentinos y como es la humanidad, que hace 6 meses que estamos todos medio guardados cuando te dicen, ahora se puede ir a los bares, pero claro, la gente salió todo junto, excediendo la capacidad, algunos sin tapa boca, abrazándose. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Cristian Acosta, que es enfermero de terapia intensiva del Hospital Ramo Mejía y es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Enfermería de Cava y también con Alicia Stolkiner, que es psicóloga, asesora de Alberto Fernández y del Gobierno y que tiene una postura muy interesante con respecto a todo esto. Será un lindo tema de debate entre ambos. También nos vamos a ir a Brasil. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Perdió el miedo al COVID Brasil? ¿Es el país que más hinchado lo gusta? Porque digo, se llenaron las playas, esto es del fin de semana largo en Río de Janeiro, exclusivamente en este apartado. Incluso doctores que dicen, yo no aguantaba más que ir a la playa. Por supuesto, la mayoría no respeta la distancia social, tampoco el tapabocas, etcétera, etcétera, etcétera. Estaremos hablando con Martín Andrés Amicone, desde Sao Pablo, Brasil, para que nos cuente la situación. Playas y la pérdida de miedo al COVID en Brasil. Esta es la pregunta. El otro tema es titulado como pandemia de femicidios. Lamentablemente es un caso que veníamos viendo constantemente y que no ha parado en la pandemia. Este es el femicidio de Ludmila, 14 años, fiesta, clandestina. Un chico de 19 años, el principal sospechoso, lo para la policía, lo llevan. Esperá que no tengo documento, voy a casa a buscarlo. Se fuga, la policía lo deja ir, increíblemente. Y el máximo sospechoso de asesinar a Ludmila, que aparece muerta en la fiesta, no está. Está prófugo porque fue a buscar el documento, el cuento del tío que la policía le creyó. Estaremos hablando con Analia, que es la tía de Ludmila. El papá está muy mal, lamentablemente, pobrecito. Muy, muy dolido, muy mal psicológicamente, muy mal de estado de ánimo. Así que hablaremos con la tía. Y en el lado B, el amor todo lo puede. La historia de Dayane y Julián. Ambos nacieron con espina bífida, crecieron en silla de ruedas, se conocieron por Facebook, se enamoraron y viven un amor sin límites. Dicen cosas tales como los límites no están en nuestro cuerpo, sino en nuestra cabeza. Bien, serán todos los temas. Y, por supuesto, el Pocas Pulgas de Cada Noche. Bienvenidos, buenas noches para todos. Estamos listos acá para arrancar el programa. Luquete, como siempre, always soy, malo tedesco. Genial, espectacular. Borsegos cruelty free, sin animales a la vista. Gracias por acompañarnos una vez más. Buena semana para todos. Los extrañamos el fin de semana. Espero que estén muy bien todos en casa. Voy a recibir a Cristian y a Alicia. Cristian, ¿cómo te va, Leo Montero? Te saluda, un gusto. ¿Qué tal, Leo? El gusto es mío. Muchas gracias por el espacio. Y un placer estar acá en el programa. Bueno, el placer es mío. Y te presento aquí con nosotros a Alicia, que es psicóloga, que está asesorando al gobierno también. Y vamos a hablar entre los tres de todo lo que ha pasado. Alicia, pará de moverte, que te perdí. Ahí está. Quedate ahí, Alicia. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches para vos. Tenemos informe de esta situación que se ha tornado contradictoria en lo que llamamos AMBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la primera parte del Conurbano. Lo miramos y hablamos. Los números por coronavirus en la Argentina. El promedio diario de casos en los últimos siete días es de 10.052. Con estos números de contagio, uno se pregunta si esas imágenes de los bares con tanta gente circulando, con tanta gente apiñada, da una imagen de cuidado. En la Argentina se contagia una persona de coronavirus cada 7.7 segundos. ¡Vean, máquinas! Empezaron a ganar el espacio sobre esta veredita, sobre el césped. Hay mesas en donde hay más de cuatro personas, que es lo que debería ser de acuerdo al protocolo. Más personas que no tienen mesa deben retirarse. ¡Estamos tomando tierra, estamos tomando vidas! Lo que pasó no fue bueno. Se entiende, puede haber gente que tenga mucha voluntad y necesidad de salir, pero necesitamos aprender a hacerlo como corresponde. ¿Cómo puede ser que haya gente que sigue minimizando? O el otro día queman barbijos. Se trata de estos movimientos anticuarentena, en este caso, rechazando el uso del tapabocas. ¡Méjate barbicos! ¡Méjate barbicos! ¡Méjate barbicos! Por otro lado, se suma, por ejemplo, el reclamo de los terapistas, que están diciendo no podemos más. En lo personal, tenemos con un gran agotamiento. Uno está al tope de las capacidades. Tenemos menor capacidad también de brindarle a la población nuestros cuidados. En un momento donde el pico de casos es sostenido y alto. Bueno, excelente el informe impecable. Hay varios puntos altos para hablar. Diego Iglesias, buenas noches. Bienvenido a la Argentina. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Por un lado, Cristian, vos estás ahí, en la línea de fuego, en la línea de batalla. Convivís con el virus todos los días, ves a los enfermos. Habrás visto recuperarse varios y morir otros. Y cuando ves esta explosión, que la gente sintió la necesidad de salir legalmente, porque le permiten estar alegre libre en los bares, ¿qué es lo que pensás? Mirá, principalmente, me parece que lo que hay que pensar es la solidaridad versus el egoíno. Como bien decís, estamos en la primera línea de batalla. Estamos teniendo un sistema sanitario que de ti siempre es puesto de... Con la situación propia, que sobre exige, que tenemos una sobredemanda, que estamos trabajando al tiempo. Lo bajamos, lo bajamos a Cristian y intentamos por teléfono, mientras responde él, después le pregunto nuevo todo esto, si querés sacarlo ya de pantalla y vamos por teléfono. Me quedo con Alicia, porque así se escucha bien lo que tiene para decir Cristian. Alicia, intuías un poco lo que está diciendo él, solidaridad versus responsabilidad o algo así. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Mirá, yo creo que frente a toda situación de transformación radical de la vida y de riesgo, y pongamos el término real porque esto está sucediendo a nivel mundial, a nivel mundial, estamos en presencia de una catástrofe, que es social, económica, política, es como el desequilibrio de un sistema que ya tiene una alta inestabilidad. Cuando estas situaciones se mantienen durante un periodo, suceden casi, te diría, tres efectos. Uno primero que es de naturalización. La gente empieza a convivir con el riesgo y lo naturaliza como si fuera parte de la vida. Lo segundo es de negación. La negación es, no me va a pasar, no a mí, y si me pasa no va a ser riesgoso. Y lo tercero es, ahí sí, lo que podríamos llamar el negacionismo. O sea, esto no existe. Esto no existe y se construyen teorías acerca de la inexistencia, la falacia, etcétera, etcétera. Son como tres movimientos que confluyen. Por ejemplo, ahí está la imagen de los quemadores de barbijos, que esos son internacionales. O sea, en la Alemania los nazis encabezan movilizaciones por la libertad, en España queman los barbijos. Es todo el sector negacionista, podemos llamar, que a mi gusto es capturado en muchos casos, por lo menos claramente en Alemania por los nazis, digamos, por el movimiento neonazio más retratario. Es capturado políticamente a veces, pero que responde a posiciones de personas sobre las cuales, por alguna razón y por su subjetividad, esto las coloca fuera de sí. O sea, y que se inspiran a posiciones totalmente irracionales. Lo otro, esto no me va a pasar, y si me pasa no va a ser grave, esto es natural, es una gripe común, etcétera, proviene de que esta es una enfermedad de altísima morbilidad, pero que si tenés asistencia adecuada, y si uno no es un grupo de riesgo, enferma muchísima gente, y produce una alta mortalidad, pero tiene una baja letalidad, particularmente en nuestro país, porque todavía tenemos sistemas de atención de los casos graves. Entonces, todos conocemos ya a alguien que se enfermó, no se murió, y muchos de ellos ni siquiera tuvieron síntomas graves. Pero eso no osta para que esa persona que se enfermó, no se murió y no tuvo síntomas graves, pueda haber sido parte de una cadena de transmisión que produjo muertes. Claro. Esa actividad es eso. Está perfectamente explicado, tengo muchas preguntas y reflexiones para después, pero ya está el teléfono Cristian, que estaba diciendo esto de responsabilidad, solidaridad y demás. Y se me ocurre la primera reflexión, Cristian, no sé, me pasa que no sé si la gente queriendo salir a un bar, al aire libre, con el tapabocas, como le están diciendo que puede, y que prácticamente no contagia, porque al aire libre, bla, 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 todo lo que ya sabemos del manual de instrucciones, tiene la culpa o está pensando, directa o indirectamente, en, uh, estoy perjudicando a los pobres enfermeros y a gente que va a hacer la cadena para morir, cuando le están permitiendo esto después de seis meses. ¿Se entiende lo que pregunto? Porque si no es como echarle la culpa a toda la población de lo que le están permitiendo hacer, supuestamente, ¿entendés lo que digo? Y por otro lado, sí, tenemos que hacer lo que nos permiten hacer, como decía Quirós, pero de la manera en la que se nos recomienda que lo hagamos. Si estamos afuera, sin tapabocas, entre diez abrazados, bueno, estamos haciendo las cosas mal. ¿Estamos de acuerdo en eso, Cristian? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un problema grande de comunicación entre el gobierno de la ciudad y la población, pero también hay un grado de irresponsabilidad, porque si yo voy a un lugar donde veo 100 personas en la calle, me devuelvo y me vuelvo a mi casa. Claro. Entonces, me parece que acá hay una doble vara que hay que poner. Primero, el gobierno, que cuando anuncia una medida, primero con la anticipación que la da para poder llegar a la máxima capacidad de personas posibles para tener una buena comunicación a toda la población, me parece que tiene que ser con mucho de anticipación para aplicar una medida como corresponde. Segundo, tomar las medidas correspondientes con todos los comercios. Y tercero, verificar que se cumpla tal cual y que la gente que no la cumpla sea sancionada como corresponde y los locales también. Porque me parece que hay que comunicar esto. Que no es solo que nos sobrecargan a nosotros. El tema es que hay un tema de conciencia. Nosotros estamos estresados del minuto cero porque estamos obligados a salir a trabajar porque somos personal esencial y tenemos una responsabilidad profesional. Entonces, todos los días salimos con el miedo de contagiar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros comerciantes. Y yo no puedo creer que a una persona no se le cruce por la cabeza eso. No pensar más allá de las necesidades propias. Me parece que ahí hay que poner el eje. Está bien. ¿Considerás, Cristian, que siendo los argentinos un toque desobedientes o atrevidos, igual estoy intentando decir a los argentinos y esto lo hemos visto en España, en Italia, en Holanda, en Alemania, o sea, hemos visto este furor post-pandemia de la gente a juntarse, salir y demás después del encierro de lo que fue la cuarentena en cada uno de los países del mundo. Tenemos informe de Brasil, tenemos informe de Estados Unidos. Digo, ¿sentís que nosotros los argentinos hicimos mucho caso y fuimos mucho más obedientes al principio que lo que habitualmente somos y ahora nos pasa lo que le pasa a todo el mundo? Sí, sí. Yo creo que hubo como una adhesión y un acompañamiento, fue una suerte de, bueno, vamos a hacer las cosas bien por un mes. Y después como, bueno, si no, no hay tantos casos, no hay tantas muertes. Bueno, voy a ver a mi tía, a mi abuela, a mi vieja, voy a tomar unos mates con mi primo. Bueno, no, y se empezaron a relajar, a relajar, a relajar y cada vez peor. Y la verdad que hay muchos comunicadores que tampoco ayudan, muchos comunicadores que al principio decían que no pasaba nada y se terminaron contagiando o perdieron a alguien cercano. Y mientras más cerca te pegan las balas, más te das cuenta. El problema es que nosotros vivimos bajo ese fuego. Entonces, realmente, que no escuchen a todas las sociedades científicas, todas las... La SATI salió con un comunicado, la propia Asociación de Enfermería Capital Federal, la Federación Argentina de Enfermería, muchas sociedades científicas médicas, o sea, vinculadas a la salud, salieron a advertir a la gente que este es el peor momento para relajarse. Estamos en el mayor momento de circulación del virus en nuestro país. Y nos estamos relajando de la peor manera. Entonces, hay una incoherencia total y por eso tampoco se entienden las medidas de flexibilidad de la ciudad en este sentido. Porque le están dando la veña a la gente de que digan, bueno, está bien, pueden juntarse. Y no, está mal, está mal. Y digo, me parece que a veces hay que asumir costos políticos. Y también hay una falta de comunicación con el individuo, porque hay un montón de cosas que se pueden prevenir. Cuando estamos en campaña, te suena hasta 10 veces el teléfono para preguntarte a quién vas a votar con las encuestas. Yo nunca recibí un llamado para preguntarme cómo están, cómo está el barrio, cómo sentís, crees que se están cumpliendo, cómo te sentís frente a esta cuarentena, la pandemia. Y eso me parece que también hace falta. Un poco de contención ciudadana, acompañamiento, ver qué es lo que necesita cada barrio. Todos los viejos están cuidados. Eso es lo que hay que pensar, me parece. Y no me puedo tomar una vibra en la esquina de mis amigos. Está bien, entiendo tu postura. Creo que muchos otros te van a decir, sí, a mí me vinieron a preguntar, a mí me vinieron a visitar. Lo comunican, lo hacen, no sé. Digo, puede pasar que a mí o a vos no nos llamen y enterarnos que a otros sí. Me parece que la responsabilidad es grande también como sociedad para aprender, ¿no es cierto, Alicia? Me parece que tenemos todo el manual, todos los elementos. Hay una aclaración que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente debe haber estado en la calle en estos lugares que estamos viendo todo el tiempo en la filmación? ¿300.000 personas? Es la décima parte de la población de Buenos Aires. ¿400.000? Es la décima parte. Hay una gran mayoría que tiene conductas de cuidado. Sí. Tiene conductas de cuidado. Claro, es cierto que esas conductas de cuidado se pueden haber relajado un poco. Que al principio uno no salía de la casa, que después salía, que después salía a caminar con un amigo, etcétera, etcétera. Pero tampoco nos creamos que esto que vemos ahí es el 90% de la sociedad. Esto es el 20% con mucho puror, el 20%. Alicia, es normal. Porque muchos de los que están ahí también... Es normal en el humano. Bueno, yo hacía un paralelo, salvando todas las distancias, del día que se pudo empezar a correr, que fueron muy criticados los runners. Yo fui a correr ese día y había cantidad de gente, no tanto como mostraron y decían el tema de las distancias y demás, y qué sé yo. Al otro día y al otro día se dosificó y era nada. O sea, la gente... Es como que es normal psicológicamente en el ser humano que apenas nos abran la puerta, nos abalancemos todo y después se calme. Y debe ser que sí, porque viene pasando en todos los países. O sea, con esto te quiero aclarar que yo no conozco... Yo he trabajado en situaciones de emergencia de distinto índole, catástrofe, etc. Pero nunca una situación como esta que no tiene antecedentes mundiales. O sea, estamos todos viendo de qué se trata, porque no tiene antecedentes mundiales, aunque uno lo compare con la gripe española, una sociedad y un mundo totalmente distinto, con prácticas de consumo de vida, con un modelo urbano absolutamente distinto. Entonces, estamos todos aprendiendo. Pero no sé si es normal. Lo que me parece es que efectivamente hubo como una apertura así indiscriminada donde alguna de la gente que salió, como el día de los runners, no pensó que se iba a encontrar con esta multitud. Claro. Y no retrocedió. Después tenés un sector que realmente ha relajado el cuidado, que no piensa que sea necesario, que no... Vás aún... Hay algún sector que debe ser no más del 10 por 1.000 que son los que crean estas ideas de que hay que quemar los barbijos, hay que volver a las escuelas sin cuidado, etcétera, etcétera. Eso no resiste análisis, me parece. Hay un sector que no resiste análisis, pero ojo, porque cuando las catástrofes son grandes crece el irracionalismo. Sí, pero... Crece el irracionalismo. El movimiento irracionalista, por ejemplo, en Italia ya venía, tuvieron una epidemia de sarampión, un país rico que podía vacunar a todos los niños, con la teoría de las antivacunas. Entonces, crece el irracionalismo. Pero yo lo que querría señalar es en primer lugar... ¡Ay! Yo me salgo a la cámara. Lo que querría señalar es en primer lugar que creo que los que en realidad pensamos que hay que cuidarse, tenemos sin embargo una posición pasiva, como que estamos esperando que únicamente desde arriba le baje el control a los que no se cuidan. Y yo no estoy diciendo que tengamos que ni delatar ni ser violentos, tenemos que tener la capacidad de decirle al que va, al que se para a poca distancia atrás nuestra en una fila, al que va sin barbijo, etc., que por favor nos cuide, que nosotros lo estamos cuidando. Así como hay gente que en algún momento empezó a decir no quiero que fumen en los lugares cerrados, etc., etc. Es una básica de romper un determinado principio que a nosotros no nos gusta meternos en la vida de los demás, tenemos miedo que haciendo mala respuesta, etc., etc. Debo pedir, pedir, casi diría cortésmente que se nos respete. Gracias. Que se nos respete. Bien, bien, bien. Gracias Alicia, gracias Christian, muy amables ambos, muy amables, entendido. Diego, cierrelo maestro con esto de ¿hay posibilidades de que se revea otra medida? ¿Machacar sobre las distancias en los lugares abiertos permitidos? ¿O crees que esto puede alentar a los gobiernos, tanto Horacio como Axel, ambas a un retroceso? A ver, en la provincia de Buenos Aires no está habilitado esto, al menos en términos formales, puede ocurrir en algunas situaciones de informalidad, pero no se puede abrir los bares como ha ocurrido aquí en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires a lo que apuesta es a que en estos días ya la situación se estabilice, viene el paralelismo de los runners porque es un poco lo que Fernan Quirós, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, también piensa. Y el escenario es que, la verdad, se cumplan con los protocolos y que no se amontone la gente en algunos lugares. Hubo 12 clausuras, veíamos en el informe, va a haber más clausuras si los bares no respetan los protocolos que tienen que respetar, pero también tiene que haber un control y un cumplimiento del gobierno de la ciudad, ¿no? La última corta, nos vamos a ver así, las clausuras fueron porque detectó la policía o los que chequeaban que había mayor cantidad de gente. Claro, exactamente, que no se respetaban los protocolos como tenían que respetarse. El protocolo significa que tenemos que estar afuera, no más de cuatro personas por mesa, con el tapabocas en principio, salvo a la hora de beber la consumición que tengamos. Exactamente, y hay horarios también de funcionamiento y también cantidad de gente total que puede llegar a ver. Digo, son varias cuestiones que si no se cumplen, bueno, se procede a la clausura, pero a ver qué ver en los próximos días qué es lo que pasa y cómo evoluciona. Es cierto que también es un momento de mucha complejidad, ¿no? Porque en todo el país se está expandiendo y extendiendo con Jujuy, por ejemplo, Mendoza y Río Negro con el sistema de salud ya al borde del colapso. Bueno, es un escenario muy delicado. Sí, con la complejidad económica también que venimos hablando hace seis meses, de lugares cerrados que cuando abren quieren volver a recuperar un poco del dinero y sus empleados que tienen, bla, bla, bla. Yo creo, y puse el paralelismo de los runners sin saber lo que había dicho Kiroz porque no lo había escuchado, por el hecho de esa furia de ahora puedo y hace meses que no puedo y después todo se calma y si nos vamos ordenando me parece que no es ni una cosa ni la otra. Me parece que se puede civilizadamente aprender de esta nueva modalidad que tenemos porque probablemente tengamos para un año más hasta que esté la vacuna correcta. Entonces, empezar a convivir con esto con el manual de instrucciones que ya tenemos. En mi opinión, Brasil, no sé, decime qué se siente. Allí está Martín Andrés Amicone desde San Pablo. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Martín es endocrinólogo ambulatorio en especialidades allí. ¿Vivís en San Pablo, no es cierto, o alrededor es Martín? Vivo, sí, vivo, trabajo en San Pablo y vivo en Cotía, unos 20 kilómetros de San Pablo. Bien. Tierra como un gran site. Perfecto. ¿Te sorprendió lo que viste de las playas este fin de semana? No, infelizmente la verdad no sorprende. Realmente las imágenes son bastante fuertes. Las que más se han visto son en Río de Janeiro, pero bueno, acá en San Pablo la verdad tuvimos un fin de semana largo. Este fin de semana hoy es el Día de la Independencia acá en Brasil, feriado, y en fin, hubo un éxodo masivo, se calcula que al menos 200.000 autos se movieron al litoral, tanto norte como sur de San Pablo, a las playas, incluso mayor que en el año 2019. Así que la pandemia no detuvo el éxodo este masivo en el feriado. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Puede ser un poco hasta por cansancio la modalidad de Bolsonaro de negar el virus, de tratarlo con indiferencia, de decir que no pasa nada, de tratar de no cerrar todos los lugares? ¿Crees que gran parte de la población se agarra un poco queriendo de eso o no? ¿O que el brasilero difiere y diste en ese sentido de los argentinos? ¿Cómo analizarías la conducta? Sí, en realidad hay una serie de factores, no te podría explicar solo por un caso. Obviamente es difícil para muchos, incluso para nosotros que trabajamos en salud, este ritmo de la cuarentena, estar restringido en algunas actividades sociales que antes teníamos como habituales. y obviamente también hay una responsabilidad compartida tanto de la población al no acatar las recomendaciones sanitarias cuanto de las clases políticas obviamente si la máxima autoridad política del país minimiza una pandemia llamándola de gripecita o de resfriadito como pasó al principio en marzo es muy difícil que el ciudadano que es un elector de este político siga las recomendaciones sanitarias que se hacen y que son las adecuadas. Entonces es muy difícil cuando hay una divergencia tan grande entre la forma de afrontamiento a una pandemia o la no forma en algunos casos entre gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales. Es muy difícil establecer una política epidemiológica única incluso acá en Brasil estamos sin ministro de salud entonces estamos enfrentando una de las peores pandemias sin ministro de salud desde hace casi cuatro meses. Pero porque lo echó Diego lo echó Bolsonaro ¿no echó dos? Sí, echó a dos ministros de salud durante la pandemia. Pero echó dos en un toque. Sí, en un mes de diferencia en realidad hubo divergencia con el primero porque bueno Bolsonaro quería utilizar la cloroquina como protocolo y no instituir el distanciamiento social cosa que el primero no estuvo de acuerdo y renunció y el segundo estuvo un mes un mes y no llegó a dos meses también por el mismo motivo así que ahora al frente del ministerio no hay un médico es un militar de formación que no tiene ningún tipo de formación sanitaria y bueno así estamos. Y Martín ¿cómo definirías la situación de la salud de Brasil? Porque por ejemplo lo que es el área de Capital y Gran Buenos Aires llamada AMBA está ahí ahora al borde estamos advirtiendo el borde del colapso de los terapistas que no dan abasto como decía Cristian recién que se necesitan más gente más personas instruidas en el área de terapia intensiva y no las hay y 10.000 contagios por día y demás ya sabemos los números de Brasil y sabemos de lo inmenso que es pero ¿cómo describirías o cuáles son los números oficiales hoy de la salud de Brasil en ese aspecto? A ver hoy Brasil registra una media de 127.000 muertes desde el comienzo de la pandemia en el estado de San Pablo uno de los más afectados hoy estamos en 31.350 muertes aproximadamente estos son los datos con respecto a órbitos en el estado de San Pablo como tal se ha pasado lo que se llama una fase amarilla la mayoría de las ciudades pocas excepciones que tienen que ver más con la ocupación de camas de terapia intensiva hoy en la ciudad de San Pablo la media de ocupación es menos del 60% estamos en 54% de ocupación de camas de terapia intensiva algo que a priori se vería bastante positivo y bastante tranquilo tuvimos momentos más duros en junio mayo y junio se llegó en la ciudad de San Pablo a más del 70% en algunas ciudades del interior de San Pablo lo que sería el AMBA se llegó a más del 95% hoy estamos en una aparente descenso de esta curva pero bueno hay que ver cómo va a repercutir en estos números en el número de contagios y números de óbitos de acá a unos 14 días después de todo este movimiento de prácticamente un millón de personas en masa es mucho Diego ¿no? sí no es una locura pero además acá lo hemos contado porque lo hemos seguido casi detalladamente toda la evolución del coronavirus en Brasil a partir de lo que es Bolsonaro y siempre fue un desmanejo o sea que es lógico también lo que está pasando y la reacción de un amplio sector de la población si desde la cúpula del poder se ha manejado con esta aliviandad un tema tan grave es lógico que haya mucha gente que no tome ningún tipo de recaudo y considere que esto no tiene ningún tipo de consecuencia sí sí hay están las dos cosas está la gente que no toma recaudo conscientemente y está la gente que de alguna manera podríamos poner entre comillas es obligada a afrontar aglomeraciones en el transporte público y en el trabajo porque el desempleo ha aumentado muchísimo en Brasil nadie quiere perder su trabajo y creo que en algunos sectores de la sociedad principalmente en los barrios más periféricos hoy una persona le puede tener más miedo al hambre que es el enemigo más palpable diariamente que al virus entonces la gente tiene que salir a trabajar y afrontar estas aglomeraciones que que bueno son muy contraproducentes en lo que dice respecto a contagios y esas cuestiones Martín muchísimas gracias espectacular el informe y éxitos que sigas laburando bien y ojalá que cada vez baje más y afloje te mando un abrazo enorme gracias a usted muy bien Martín Andrés Amicone que es médico y reside allí en San Pablo y nos pone un poquito al tanto de esta situación tan llamativa con las playas a full de Brasil estamos listos para hablar con Analia y Omar que son los tíos de Ludmila Preti lamentablemente le llamamos femicidio en pandemia o pandemia de femicidios porque lamentablemente es algo que no ha parado y ahora se ha cobrado otra nueva vida les agradezco mucho a ambos que estén con nosotros para poder poner en televisión el caso y que haya justicia ¿cómo les va? buenas noches gracias por estar con nosotros sé que el papá está destrozado también iba a salir al aire y el papá de Ludmila no quiso estar con nosotros los invito a ver la conferencia de prensa que dio esta mañana con audio y todo para que quien no está en tema lo mire y después charlamos con los tíos vení tenemos un problema faltó que dijera con el audio salió sin audio pero ahora lo vamos a a chequear y reponer perdón ¿por dónde empezamos? Analia es muy difícil sinceramente empezar con un tema de estos a pesar de de lo que estamos viviendo tenemos que tener la interesa por mi hermano somos cuatro mujeres y un varón las cuatro mujeres tenemos hijos varones y el único varón tenía la única hija mujer Ludmila la única hija ustedes cómo se se la arrebató de desvergüenza ¿cómo se enteraron de cómo se enteraron sabían que Ludmila iba a este lugar a esta fiesta cómo se enteraron del hecho mirá nosotros vivimos lejos de Francisco Álvarez vivimos en el partido Almirante Brown así que tenemos como dos horas de viaje dos horas y media y llamó mi hermano para avisar que Ludmila no aparecía pero creíamos que era una travesura de niña de adolescente pre-adolescente que estaría con algún chico todos fuimos pre-adolescente en su momento y bueno nos hemos mandado travesuras y bueno hasta último momento esperábamos que alguien dijera que la han visto o que que la vieron con algún chico lo que fuese y ella le avisó a la madre que se iba a la fiesta no llegó nunca a la casa los padres están separados y mi hermano la estaba esperando al mediodía con un asado y Ludmila no llegaba no llegaba llamó a la madre y la madre ahí le dice que Ludmila había desaparecido entonces mi hermano fue directamente a buscar a todos sus amigos a todos sus amigos que habían estado ese día en una no sé si bien claro si fue un cumpleaños una juntada no sé lo que fue aparentemente una fiesta clandestina en el lugar donde estaban a buscarlos a uno por uno a preguntarles unos decían que Ludmila se habían ido otros decían que no así que mi hermano se presentó a la comisaría para hacer la denuncia hizo la denuncia y empezaron a caer todos los amiguitos que estuvieron en esa noche en la fiesta que bárbaro y a todo esto llega uno los iban entrando de a cuatro o cinco a tomar las declaraciones y llega uno que mi hermano todo esto había ido a la casa y le dijo la viste a Ludmila y a los ojos lo miró mi hermano y le dijo que no querés pasar a mi casa para que veas que no está acá no, no, está bien le dijo mi hermano y se fue mi hermano siguió rastreándola por otros amigos entonces cuando fue a hacer la denuncia este muchacho con otros más se presentan cuando le van a tomar la declaración a él él dice me olvidé el documento voy a mi casa a buscarlo y se fue nunca más volvió le tomaron declaraciones a todos los demás niños chicos y a él nunca porque se llevó la fuga cuando mi hermano va a la casa de él porque gracias a un otro familiar hacen un rastreo del celular y se dan cuenta que el celular no había salido del lugar de ese perímetro de esa fiesta entonces cuando mi hermano va a la casa de vuelta de este hombre que ya no estaba va a esta porquería no se le puede decir hombre porque un hombre no hace eso a este violador y asesino cuando mi hermano va entra a la casa empieza a revisar y encuentra a Luzmila en una bolsa debajo de la cama de esa manera se entera mi hermano de que su hija estaba muerta Luzmila estaba en una bolsa debajo de la cama sí estaba en una bolsa según el relato de mi cuñado Luzmila estaba en una bolsa debajo de una cama increíble Diego la persona a la que están haciendo referencia a los tíos de Luzmila es Cristian Adrián Lijerez tiene 19 años es el principal sospechoso del femicidio de Luzmila está prófugo de la justicia es quien era el inquilino de esa casa porque él alquilaba esa casa donde se hizo la reunión familiar y donde aparece el cuerpo de Luzmila y reunión familiar barra fiesta clandestina una reunión social podríamos decir no está con total claridad que se haya tratado de una fiesta era una reunión seguro y allí fue invitado a Luzmila y bueno Jerez está prófugo en estos momentos lo que bien relataban recién los tíos de Luzmila es que él fue a la comisaría efectivamente porque citaron a todos los amigos de Luzmila que habían tenido algún tipo de participación en esa reunión en carácter de testigos es por eso que tuvo la oportunidad de escaparse de Jerez porque dijo voy a buscar el documento para cuando vos sos testigo podés decir me olvidé el documento y vuelvo no no puede la policía detenerte que es algo que yo pensaba no había ninguna orden de detención contra lo que ahora sí hay además Jerez sí la UFI 4 determinó que Jerez es el principal sospechoso y hay una orden de detención en su contra y está prófugo en estos momentos de la justicia ahora él podía como testigo no ir no bueno sí podía no ir igual cuando sos testigo si es el principal sospechoso la mató no sé qué dirá la autopsia si también la violó o lo que fuera o cómo fue que la mató si se le fue de las manos o lo que sea pero digo si le pasa todo esto vas a la comisaría como testigo para qué para despistar después te vas quedás más buchón de que este se escapó y no vino más es raro no son infinidad de casos que hay donde los los que terminan siendo los responsables de en este caso es un femicidio pero puede ser un homicidio también sí que se presentan incluso ante las autoridades como un testigo más como si nada no hubiera ocurrido sí eso que que ha hecho Jerez no en caso de que finalmente y todo indica que sí pero bueno habrá que probarlo de que Jerez haya sido quien es el autor o al menos uno de los autores del femicidio de Ludmila bueno habrá que ver qué es lo que qué es lo que determina la justicia pero que hay casos innumerables donde el victimario se presenta como un simple testigo sí pasa mucho bueno Mauyeri en el lugar del hecho después de haber hecho lo que hizo con aquella pobre chica en el edificio ha actuado normalmente como para despistar Omar y Analia que cómo está tu hermano en el no ya sé cómo está me refiero que está de esto pero cómo qué quiere hacer en este malestar que tiene mi hermano y mi cuñada están devastados como estamos devastados todos porque ya te digo era nuestra única sobrina mujer estamos todos destruidos la verdad que no tenemos palabra Ludmila le robaron los sueños le robaron la vida no sé qué decirte es muy triste cuando vemos estas noticias pareciera que están siempre muy lejos de nosotros y sin embargo están muy cercas lamentablemente lo que pasó hoy en Álvarez que yo estuve presente y toda mi familia nosotros no somos una familia de violencia no fuimos a romper ni a destruir nada nosotros fuimos a pedir justicia por Ludmila y que encuentren esta persona a este no sé cómo llamarlo mirá o cómo calificarlo se sabe Omar se sabe Omar si este chico tenía antecedentes de algo pudieron escuchar algo dicen en el barrio de violento de que una vecina escuchó como Ludmila gritaba y decía me quiero ir eso es lo que tenemos entendido pero y ella tenía antecedentes de violencia dicho por los vecinos dicen yo te hablo por lo que dicen porque no estoy no te puedo asegurar lo que me preguntas pero dicen que que sí que él tiene problemas de violencia y que ya los vecinos estaban acostumbrados que él a la madrugada gritaba y la gente gritaba pero por lo visto ha acosado a varias chicas Diego no se sabe si hay digamos antecedentes no se sabe cómo se va a saber si se va a poder hacer autopsia sí claro sí sí se le va a hacer una autopsia a Ludmila para determinar cuáles han sido las causas de su muerte y además allí van a poder ver si existe un abuso sí por supuesto claro eso se va a determinar con la autopsia correspondiente Omar ¿cómo era Ludmila? un ángel no hay otra palabra la conocí muy chiquita yo hace 7 años que estoy aquí en Buenos Aires y bueno la conocí muy chiquitita era un ángel era una flor de persona iba a ser le quitaron la vida le quitó el desgraciado este le quitó la vida lo arrebató sin que pudiese pedir ayuda nos arrebató a la nena de las manos y si tuvo tanto huevo como para hacer lo que hizo ¿por qué no se quedó en la comisaría? ¿por qué no dijo fui yo? ¿por qué no dijo mira fue tal persona aunque hubiese mentido pero se hubiese quedado ahí? si se hubiese quedado ahí adentro el tiempo se quiebra iba a saltar enseguida que por algo o se iba a asustar iba a hablar pero que piense bien que tiene su mamá su mamá es un ángel pero él es un hijo de re mil puta la verdad que es imposible no quebrarse hermano es imposible no quebrarse porque Ludmila era una nena muy dulce muy amorosa tenía muchos amigos la querían mucho una nena única única pero bueno estamos muy tristes muy quebrantados su padre está destruido le quitaron la vida y mi hermano no tiene ni ganas de vivir su madre tampoco dieron la vida por ella era la única hija la única hija de una pareja por más que estén separados estaban continuamente juntos la invitó a comer un asado y no volvió nunca más ¿dónde está? ¿por qué? ¿por qué lo hizo? no sé la tuvo muerta desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche que la encontraron abajo de su cama no es terrible es terrible es terrible con un desquiciado un demente puede hacer una cosa así y hacerse el solidario que iba a ayudar en la búsqueda y ahora está prófugo no lo están buscando tiene captura nacional tiene captura por todos lados sabemos que tiene familias muy grandes que alguien lo está cubriendo que alguien lo está cubriendo para que para no entregarlo pero sabemos mira en algún momento esta rata inmunda porque otro otro nombre no tiene va a aparecer va a aparecer creemos que va a aparecer en algún momento va a aparecer y lo queremos detrás de la reja y queremos que los jueces y los fiscales sean severos con estas personas estas personas no tienen que volver a salir de la cárcel porque vuelven a salir y hacen lo mismo no es que se recuperan no es que que dicen voy a cambiar mi vida me equivoqué no lo vuelven a hacer ¿por qué no miran los expedientes? los tribunales están llenos de expedientes con femicidios y lo único que hacen los jueces es hacer una firma y dejarlos en libertad nosotros pedimos justicia por Luzmila y por tantas chicas por tantas chicas que padecieron lo mismo que Luzmila ella defendió hasta último momento hasta último momento pidió auxilio Analia y Omar les agradezco muchísimo es muy doloroso no por favor gracias a ustedes es muy doloroso y muy triste al dolor hay que agregarle el pedido de justicia en un país al que le cuesta ser justo le cuesta actuar bien como justicia le cuesta actuar con velocidad lamentablemente tienen una tarea y el papá de Luzmila enorme por delante estamos todos con ustedes porque es una aberración porque es una locura porque es una barbaridad y ojalá que todo lo que dijiste se cumpla para con esa persona que está prófuga y que es el principal sospechoso de asesinar y violar a Luzmila les agradezco mucho les mando un beso enorme y cuentan con nosotros gracias hacemos una pausa ya seguimos estamos de regreso bienvenidos a todos esta es nuestra historia del día de hoy del lado B Diana y Julián estoy acá en el medio de los dos hola Diana hola Julián ¿cómo les va? hola buenas noches Leo ¿cómo estás? muy bien ¿y ustedes? muy bien muy bien todo bien gracias a Dios bien 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 bueno va a arrancar Diana contándole a la gente el porqué de este lado B yo ya hice los titulares pero me gusta que lo cuenten lo cuenten siempre los protagonistas así que Diana todo tuyo ¿qué te pasó? ¿qué me pasó? bueno nosotros somos Julián y Diana tenemos una discapacidad motriz de nacimiento llamada espina bífida esta se da por una malformación congénita en el tubo neural es decir se da en el momento del embarazo esta discapacidad llevó que nosotros estemos en silla de ruedas y tengamos una movilidad reducida hace ya prácticamente seis años nos conocimos con Julián a través de las redes sociales y bueno empezamos una relación y gracias a esta relación hemos desafiado nuestros propios límites bien los vemos que hacen de todo estamos tratando de reconectar a Julián que se nos cayó un poquito la comunicación hacen de todo y la frase los límites no están en nuestro cuerpo sino en la cabeza es de los dos es así como la frase cabecera porque estuve leyendo algo así es consideramos que los límites bueno están en la mente no en el propio cuerpo nosotros a ver cuando nacimos nos dieron muy pocas probabilidades de vida aproximadamente una semana sin embargo yo tengo 32 años Juli 38 y acá estamos abrazando a la vida como una persona más mira vos y las posibilidades de pocas de vida es en general para esta enfermedad esta malformación o era en el caso es en cada caso cabe destacar que bueno nosotros cuando nacimos fue hace 30 años atrás donde esta malformación era muy poco conocida por lo tanto las expectativas de vida eran muy poquitas muy remotas y esto ustedes tienen silla de rueda permanente es decir de la cintura para arriba tienen digamos el cuerpo normal por ponerlo de algún modo el funcionamiento digo ¿no? sí sí a ver de la cintura para arriba tenemos movilidad cada cada afectado es diferente así como no hay dos personas iguales no hay dos sujetos con espina bifida con las mismas características claro yo de la cintura para abajo no tengo absolutamente nada de movilidad en cambio Juli si mueve algo un poquito sus miembros inferiores es decir sus piernas ajá está Juli por ahí no sé si lo tenemos conectado pero bueno ahí lo veo que va viniendo y Juli ¿cómo andás? Juli ¿me escuchás? no y bueno saquémoslo por teléfono ella habló hoy con Julián así que va a saber decirnos se está acomodando la cámara y todo escuchame se conocieron me dijiste por las redes por Facebook por Facebook ajá bueno yo soy yo soy del partido de General San Martín Juli es de la localidad de Roque Pérez a 135 kilómetros de distancia aproximadamente ajá ¿y cómo fue el amor el flechazo? y bueno empezamos chateando después de un tiempo decidimos conocernos personalmente y bueno de a poquito las cosas se fueron encaminando tanto nuestras familias nos acompañan en todo esto a ver cabe destacar que lo que somos hoy es gracias a nuestro entorno nada hubiera sido posible sin nuestra familia que nos acompaña a diario bien escúchame estoy viendo que hacen de todo yo ya me cansé ya me cansé de verlo sí nos gusta mucho desafiar nuestros propios límites como bien te mencionaba hemos realizado desde CAYAC en San Antonio de Areco y en Roque Pérez con el director de discapacidad de Roque realizamos esto también hemos realizado parapente en Roque Pérez vuelo de bautismo hemos andado en lo que es cuatriciclo también formamos parte de un hermoso proyecto que hay allá en Roque Pérez llamado mente flexible cuerpo sin límite en donde con Juli realizamos pequeñas charlas a niños de 5 años es decir en edad escolar donde abordamos la discapacidad motriz intentando naturalizarla que ellos pierdan el temor y bueno llegando a los más chiquitos que ellos son el futuro si queremos generar una sociedad empática sí está muy bien Julián está al teléfono me dice el oráculo Julián ¿me escuchás bien ahora? te escucho te escucho muy bien bueno acá estamos hablando problemas técnicos problemas técnicos puede fallar dijo tú Sam escuchame ¿qué es lo que más te gusta de Dayana? ¿qué me gusta de Dayana? a ver el carácter que tiene me gusta la forma de ser que tiene mirá lo que es esa sonrisa ¿cómo no me gusta esa sonrisa? muy bien muy bien no le quiero preguntar a Dayana por vos por las dudas pero escuchame Julián y me contaba de la cantidad de cosas que hacen y demás ¿son los dos iguales en ese sentido? ¿hacia activos de desafiarse de buscar aventura y eso? el tema de la aventura por mi parte nació cuando yo la conocí a ella con ella nos animamos los dos a probar cosas nuevas diferentes actividades cosas así porque yo cuando estaba o sea estando antes de conocerla no me animaba a hacer nada de esto no se me daban por ahí no se me daban las oportunidades de poder probar algún deporte algo así claro y ahora con ella escúchame ¿pendientes que quedan así tipo aventura entre ambos? muchas queda una pendiente que no sé yo no me no me estaría animando por ejemplo ¿cuál es? Dayce que se quiere tirar en paracaídas yo si quiere la filmo desde abajo desde el suelo sano y salvo y que ella se tire ¿no es cierto? te da un cagacito Dayana se quiere tirar a full a mí me encantaría mira vos que lindo vos es que bueno por ahí me puede convencer y lo hace te va a convencer eso sería un pendiente no se va no vas a dejar que se tire sola claro es un pendiente chicos lo veo muy felices me encanta queríamos que la gente conociera esta historia del lado B así que lo último que quieran decir para no sé si de manera alentadora para la gente si de manera de mensaje de consejo lo que les venga a la mente de esta historia que hemos compartido Dayana bueno yo por mi parte les quiero agradecer a cada uno de ustedes por esta oportunidad en la cual sentimos que visibilizar no solamente nuestra historia de amor sino también nuestras historias personales puede llegar a ser una pequeña luz de esperanza aquellos papás aquellas mamás que recién están empezando a transitar por el camino de la discapacidad el cual no es un camino sencillo pero les aseguro que es un camino lleno de triunfos de victorias personales bien victorias también grupales porque la familia es mucho todo esto Julián lo último gracias bueno no sé qué te puedo decir a la gente con algún impedimento con alguna discapacidad como se dice que prueben si tienen la oportunidad que prueben de hacer algo diferente algo nuevo que se animen yo la verdad mirá yo siempre digo lo mismo yo tengo vértigo le tengo miedo a las alturas pero me animé a andar en parapente hicimos el vuelo de bautismo y me encantó fue algo algo único fue hermoso muy bien así que nada a la gente que se animen que no le tengan miedo que prueben por lo menos gracias chicos les mando un beso enorme genios los dos muy amables gracias Leo un beso enorme un beso enorme Dayana y Julián una historia de amor de nuestro lado B para mañana el Pocas Pulgas no nos quedó tiempo hoy tengo muchos perritos y gatitos en adopción perdidos etcétera 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 se queda en la pantalla nueve gracias por habernos acompañado volvemos mañana 21.50 adiós